La idea de hoy es compartir un poco una de las actividades que hemos incorporado a partir de este año que tiene que ver con un taller itinerante que viene haciendo la profesora Ana Francischetti desde ya hace unos años, ella después va a explicar bien de qué se trata pero nosotros lo que queremos es invitar a todos los afiliados a que puedan hacer partícipe a sus hijos de este taller tan interesante y con el propósito de que puedan recibir un beneficio de parte de ANSAFE, las colonias que tiene que ver con que obviamente el importe de la cuota sea un poco menor y así pueda tener mayor convocatoria y poder aprovechar esta posibilidad que le estamos dando de participar de este taller. Bueno, vamos a charlar con Ana, ¿te parece? Sí, sí, yo lo que agrego es que tengan en cuenta que para la inscripción lo pueden hacer de lunes a viernes, acá en Sarmiento 2001, de 15 a 19 horas y si no, a través del teléfono que es 42 15 20, que es acá en la subdelegación de ANSAFE. ¿Por la tarde los horarios? Por la tarde de 15 a 19 horas. 15 a 19, ahí estamos. Bueno, la charla entonces ahora es con Ana. ¿Qué tal Ana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentarle a la gente de qué se trata esta propuesta. Bueno, esta propuesta comenzó en el 2014, o sea que ya tiene unos años. Ella dijo que ya tenía años. No solamente la propuesta, sino también la coordinadora. Bueno, el año pasado renovamos esa propuesta, empecé a trabajar con Nacho Perezutti desde la literatura y la música. Y este año renovamos la apuesta y con una gran noticia que nos apoya ANSAFE de la manera que citó Claudia, o sea con un porcentaje de la cuota para que haya mayor acceso de los niños y las niñas que quieran participar. Es para niños y niñas desde los 8 años, o sea sería cuarto grado. Bien. Bueno, no tiene límites. Si querés podés venir vos también. Ah, lo voy a tener en cuenta. Bueno. Decime los días y yo te digo. Dale. Los miércoles, todos los miércoles de 16 a 17.30. Bien. Ese taller funciona en calle Guaymuller 521, o sea entre San Martín y Belgrano. Bien. Es una casa que tiene varias habitaciones, baños, bueno, todas las instalaciones, un patio donde también solemos trabajar. Lo que nos interesa es ofrecer una mirada diferente en el sentido que vamos a trabajar desde la naturaleza, o sea la literatura y la música en contacto con la naturaleza. Por eso nos van a ver pasear por lugares cercanos, vamos al Paseo Parque, a la Plaza Balbín, bueno, a los lugares donde haya vegetación y por supuesto pájaros y animales que a veces cuando pasamos no lo podemos detectar. Entonces se trata de ir, contemplar y registrar. No solamente qué seres vivos conviven con nosotros, sino también sus sonidos, sus colores, cómo se entreteje este tejido de la vida. Y después con los registros vamos al taller de calle Guaymuller y ahí procesamos todos los hallazgos, cada uno vuelca lo que descubrió en el formato que quiera. Puede dibujar, puede escribir, puede cantar. Con Nacho trabajan la parte de música, o sea, ellos hacen marcos sonoros, les llamamos a las narraciones. Entonces con instrumentos musicales y otros objetos que también hacen música, que no son lo que conocemos habitualmente, fabrican o elaboran ese fondo musical que decíamos antes. Bueno, ahora se llama marco sonoro, paisaje sonoro, depende si es natural o si es creado. Y también enriquecemos todo eso con autores, autores en la literatura, en la música, en las artes visuales. Entonces contamos con una biblioteca de más o menos 100 libros para esa edad y de distintos autores, tantos argentinos como latinoamericanos. Y tratamos de que los niños se sientan en libertad para crear. Y después hay instancias de encuentro en donde ellos pueden poner en común lo que han producido y después a veces los subimos a las redes, las producciones, para que los papás puedan disfrutar de ellos y otros niños se puedan enterar de qué es lo que hacemos.